Antes de comenzar este video te recuerdo que ya formo parte del programa Apoya a un creador en la tienda de Fortnite Sin importar que juegues Battle Royale o Salvar el Mundo Si te gustan mis videos y gustas apoyarnos en la tienda Recuerda el código APOYA a un creador es ZUNKA-WICASA Como lo estas viendo en pantalla ZUNKA-WICASA Vamos a darle a aceptar y vamos a iniciar este video Muchisimas gracias Saludos gente de Youtube sean bienvenidos al canal en otro video para Fortnite Salvar el Mundo Así es yo soy ZUNKA-WICASA y si te gustan este tipo de videos No olvides dejarnos tu poderoso like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que la gente de Youtube te haga saber y te notifique cuando un servidor sube un video a la plataforma Habiendo dicho esto vamos a hablar de este fusil de asalto Esta guía del cobre enterrador o enterradora Yo recuerdo el año pasado cuando inicié a jugar Fortnite Salvar el Mundo Fui muy afortunado y digo muy afortunado porque recuerdo Que después del problema que yo tuve de iniciar sesión Mucha gente si no eres inscriptor del canal El año pasado algunos creadores de contenido Teníamos nuestras listas de amigos saturadas Y no podíamos iniciar Fortnite Se congelaba Me pasé así 3 semanas Yo acababa de comprar Salvar el Mundo Y afortunadamente pude loguearme Pude arreglar este problema casi casi el último día cuando estuvo en la tienda Este fusil de asalto que a mi parecer es uno de los 5 mejores Inclusive me gusta mucho esta carabina La forma, el skin Y bueno vamos a hablar si sigue siendo igual de bueno Es un fusil bueno a secas Creo que hay mejores Obviamente a mi me gusta más la Spectro Creo que también el Tren del Dolor Siento que es mejor que la Enterradora Pero está ahí adentro La Cicuta Pero la Enterradora es muy buena en cualquier tipo de situación Eso es algo muy importante Sin importar que seas soldado Que tengas un ninja Que seas trotamundos o constructor Sin que potencies el daño Creo que es un fusil de asalto muy sólido Muy sólido De los 5 más sólidos que existen en el juego Obviamente potenciándolo con un soldado Pues el daño va a ser muchísimo más fuerte y devastador Vamos a ver el skin Me encanta este grab Mucha gente de Battle Royale Dicen que por qué no les llevan este grab por allá Y bueno vamos a la tienda Antes de ver las ventajas Vamos a la tienda Recuerden que está en Objetos Semanales Es la tercera vez Si no me falla la memoria Que regresa en Objetos Semanales Si eres nuevo jugando a salvar al mundo Recuerda que yo sé que hay mucha gente nueva Porque está creo que todavía en 50% en oferta No olvides pasar a la tienda Y gastarte tus 1680 de oro Porque este fusil de asalto En cualquier zona Ya sea estés en Bosque Pedregoso En Villatablón Estés en Valle Latoso O en Cannibale En Twine Peaks Lo que es Picos Trenzados O Cumbres Leñosas En cualquier zona Es un fusil muy confiable Vamos a ir rápidamente a la zona de esquemas Al apartado de esquemas Y ahorita vamos a ver el build Un build muy básico que yo traigo Mi equipo de los héroes Ustedes pueden ver que yo tengo dos La del año pasado Que yo la hice a energía Porque ya saben que La energía El elemento de energía Pues es universal Después les voy a tener una guía de los elementos Y elemento fuego Que ya saben que es El elemento fuego Es específico Para las cáscaras De elemento de naturaleza O sea Naturaleza Entonces vamos a entrar Al apartado De las ventajas De este Cobre enterrador O esquema de enterradora Es Es específicamente A fuego Recuerden Pero puedes cambiarle el elemento Esta yo la hice A rayosol Pizca sombra Rayosol Obviamente Pizca sombra Rayosol No la vayas a hacer A obsidiana Acuérdate No vayas a cometer ese error Pizca sombra Rayosol Y bueno Es elemento de fuego Y 20% de daño Esta full perks Índice crítico Daño objetivos afligidos Daño crítico Y 30% de daño Estos son los perks Que viene por default Ustedes pueden ver Que podemos cambiar Elemento energía Naturaleza Físico o agua Yo les recomiendo Que si es Solamente tiene un esquema Lo hagan energía Si son nuevos Para que la puedan utilizar En cualquier momento Y en contra de cualquier Tipo de cáscaras Ya sea Elemento naturaleza Ya sean daño físico De agua O sean de fuego Hazlo a energía Índice crítico Son los perks Que viene por default Daño objetivos afligidos Porque este fusil de asalto Causa aflicción Durante 6 segundos Daño crítico Y 30% de daño No le pongas velocidad Recarga No es tan lenta Recargando Tampoco es el fusil de asalto Con la recarga Más rápida O tamaño del cargador Es una Come balas Pero trae 40 balas El cargador Entonces estos son Los perks Que yo recomiendo Como viene Por default Cuando lo compres En la tienda Y tengo Como les acabo de comentar Tengo una De elemento Energía Vamos Que les parece A ver el equipo De los héroes Y como ahorita Anda por ahí Se va a ir grosero El mame De toda la gente De Battle Royale Del Gull Trooper Del Soldado Demonio Ramírez Que aquí realmente Se llama Soldado Demonio Ramírez Y pues bueno Dije voy a hacerme Un build Porque casi no La he utilizado Este es un build Muy básico Pero que sirve muy bien Inclusive hasta en las zonas Más altas de cumbres Porque obviamente Vamos a ver Lo que el Soldado Ramírez Trae Trae grito de guerra Trae granada de fragmentación Aquí me hubiera gustado Que trajera onda de choque Pero bueno Si hubiera traído Granada de fragmentación Onda de choque Y en plan comando Ya ha estado genial Pero bueno Trae granada de fragmentación Que prácticamente No sirve para nada Y trae en plan comando ¿Verdad? Las ventajas que tiene Este soldado Pues bueno La ventaja de comandante Se llama experimentado En combate Aumenta la duración Del grito de guerra En 9 segundos O sea En 9 segundos El grito de guerra Y bueno Trae fuego enemigo Ya saben Las ventajas de la clase Y vamos a ver Lo que vamos a utilizar La ventaja del equipo El perk Que vamos a utilizar Es estoy a tope Porque este team perk A mi me encanta Este y de regreso al pasado Son los dos Ventajas de equipo Los dos team perks Que no hay mejores Al día de hoy En Fortnite Salvar el mundo Riff Rockero También aumenta El índice crítico En un 160 Durante 8 segundos Y cura 73.75 De salud Básica Requisito Para activar Estoy a tope Dos héroes muchachis O de buena onda Recuerden que este perk Lo desbloqueamos Al jugar el questline De la temporada pasada Y desbloquear Al constructor mítico Llamado Dennis Junior Vamos a ver Que tenemos De equipo De ventaja De equipo Tenemos a gata salvaje Breakbeat Uno de los mejores soldados Que existe en Fortnite Salvar el mundo Ventaja Estándar Ritmo de batalla Eliminar 10 enemigos En 9 segundos Nos otorga Riff Rockero Ya sabemos que Riff Rockero Nos aumenta el daño En un 50% Y la velocidad de ataque Y cuerpo a cuerpo En un 32% O sea Si no fuera más Podemos cambiar una herramienta Y si tenemos Riff Rockero Hacemos 50% más de daño Y somos más rápidos golpeando Esta es gata salvaje Breakbeat Y el otro héroe Muy chachi O de buena onda Que vamos a utilizar Es Hero Universitario O Varsity Hero Que este héroe Es un ninja Que nos da La ventaja Estándar de caída Los enemigos eliminados Tienen una probabilidad Del 7% De dejar caer un balón Los balones Otorgan Riff Rockero Al recogerlos Aumenta el daño En un 50% Y la velocidad de ataque Ya saben Cuerpo a cuerpo En un 32% Yo sé que mucha gente Decir por qué no Utilizas a Queen de escenario Pero no me gusta Queen de escenario El sentido Que hay que estar Rompiendo metal Esta es Queen de escenario Para tener subobleas Y estar cambiando Las subobleas Para estar teniendo Riff Rockero Prefiero mantenerme matando Y que agarrar Los balones De Hero Universitario Y obviamente Ritmo de batalla Con gata salvaje Breakbeat Y también tenemos En este soldado En plan comando Entonces este Y grito de guerra Entonces es un muy buen soldado A secas Traemos Ya saben Al señor Almadena Asalto táctico Uno de los También de los mejores soldados Que existe en Fortnite Salvar el mundo Aumenta el daño de asalto El daño crítico de asalto Y de los fusiles En un 75% La bonificación De los fusiles No se acumula Con que valga La pena Almadena Asalto táctico Sigue siendo Uno de los mejores soldados Y aquí Pues obviamente Es al gusto Puedes inclusive Cambiar de soldado Puedes poner este Crescendo Con Jonesy Lluvia de balas Puedes utilizar Pues fuerza sauria No se Puedes inclusive Utilizar Alguno de los soldados De los schooltroopers Ramírez O schooltrooper Jonesy Con recarga El diablo Pero yo en este sentido Voy a utilizar Aquí a soldado De rescate Ramírez Para tener un daño Constante de asalto De un 17% extra Con daño Con fusiles O con fusiles De asalto Ya saben Y pues bueno Vamos a ir A supervivencia Nos faltó Ya saben Necesitamos mantenernos Siempre Pues con vida Y tenemos por aquí Al soldado De supervivencia Jonesy Donde está Este Supervivencia Y yo te traigo El de brigada Cumpleañera Que es el mismo Que aumenta La salud básica De 39% Por cada eliminación Durante 3 segundos Y obviamente Las recargas adicionales Pues obviamente Se van acumulando Conforme vayamos matando Este es el soldado De supervivencia Jonesy Este es un reskin Y ese es el build Un build muy básico Nunca había utilizado Les voy a ser sincero Este soldado Pero como ahorita Como lo mencioné En el video Todo mundo anda Con el mame Del gold trooper En battle royale Pues dije Vamos a utilizarlo Hay otro skin Que es el de Jonesy Comecesos Que es el demonio No sé Creo que se llama Comecesos Este es un reskin Ambos son los mismos Y pues que les parece Voy a la zona media De cumbres Vamos a ver O vamos a ver Uno que tenga Tormenta Eléctrica Vamos a ver Este trae Tormenta eléctrica Que les parece 108 Recupera los datos Y ahorita regreso Listo Ya regresamos Estamos aquí En una misión Con poder 108 Traemos Una enterradora 106 de fuego Traigo también Una de elemento Energía Pero como estos Son enemigos De naturaleza Pues vamos a buscar Algunos enemigos Estos Cáscaras Van a ser 124 Creo En algunas ocasiones Y 108 Porque esto es una misión Por 4 Estamos solos Estamos en una partida Privada Y vamos a probar El riff rockero Vamos a probar La enterradora Para que ustedes Se den una idea Yo como les comenté Este fusil de asalto Para muchas personas Va a ser malo Para otras va a ser muy bueno Yo creo que es un fusil de asalto Muy confiable En cualquier situación Con cualquier Equipo de héroes Si seas novato Seas poder 130 Seas poder X Es un fusil de asalto Muy confiable A título muy personal Pero bueno Ya es opinión De cada quien Vamos a buscar Algunas cáscaras Vamos a movernos rápido Vamos a buscar Algunas cáscaras Para que ustedes Se puedan dar cuenta Estos son elementos De energía Recuerden que para Elemento de energía Siempre va elemento a fuego Cuando son Cáscaras de elemento Elemento de energía Elemento de naturaleza Siempre utilizamos Armas de fuego Bueno O elemento de energía Que es un daño universal Vamos a buscar Por aquí Algunas cáscaras No se dejan Brothers Vamos a ver Vamos a buscar No hay cáscaras Se andan escondiendo De un servidor Ahí hay unas cáscaras Vean Ahí están Vamos a Vamos a Ok Vamos a pegarles Vean Muy bien Es 108 Esta cascarita Y pues bueno Ya ahí soltó Ya vieron Como soltó Los Estos Los baloncitos Y ya nos da Índice crítico Y los masacramos Prácticamente Es como El Riff Rockero Si ustedes Este Se dan cuenta Es como un grito De guerra Automático El Riff Rockero Es como un grito De guerra Completamente Automáticamente Y si lo combinamos Con el grito De guerra Imagínense Este soldado Trae una duración De 9 segundos Más de grito De guerra Vamos aquí Agarrando un poco De pizca sombra Está luego Medio escasa La pizca Y yo regale Mucha pizca sombra Vamos a ver Por aquí Otros enemigos Vamos a ver Un grupo grande Y vamos a tirar Ahí este Pues los robotsitos Y vamos a tirar Grito de guerra Vamos a ver Como nos va Por aquí Pero no hay cáscaras No hay cáscaras Y de aquí Hay unas cascaritas Ok Vamos a Listo Listo Para que ustedes Se den una idea El problema Es que tiene Una respuesta De recarga Es muy lento Para recargar A título muy personal Ese es medio lento Se den cuenta Tiré el grito de guerra Y pues prácticamente Los masacramos Los masacramos No sé Ni tuve necesidad No sé para qué Tiré el El robotsito No hubiera necesidad De tirar el robotsito Este no me interesa Este campamento Porque no necesito Ese cofre Que hubiera uno de cristales Estuviera muchísimo mejor ¿Verdad? Uno de cristales Vamos a buscar Por aquí Algunas cáscaras Se están dando cuenta El fusil es 106 No es 130 Es 106 Y aquí tenemos Más cáscaras Listo Ahí tiré un baloncito Y pues rápido Cayeron estas cáscaras Básicas Tenemos ahí todavía Rift Rockero Y ya se está Acercando el círculo Es lo único Que no me gusta Estas misiones De recupera los datos Que ahora se cierran Más rápido El círculo Pero lo bueno Es que ahora Puedes iniciarla Con mucho más facilidad Aquí tenemos Otras cascaritas Y prácticamente Cayeron al instante Vamos a pegarles Y pum Ahí viene un gordito Que estos son los que Causan más estragos ¿Verdad? De repente Y pues cayó Como si nada Vean ahí hay más Vamos a estar pegándoles A distancia No es tan malo Si se están dando cuenta Tiene retroceso Pero no es tan malo A larga distancia Tiene un alcance moderado Un alcance moderado No es el mejor fusil de asalto Pero tampoco es malo Como mucha gente lo pinta ¿Verdad? Mucha gente lo pinta Como que no Que es malísimo La enterradora No sé qué No, no, no Tampoco Tampoco es tan mala La enterradora O sea No, no, no No digamos mentiras Vamos a pegarle Estas cáscaras Vamos a Esta abejita Como chinga Vamos a Listo Y tiramos esta Bombardera Vamos a A ver por acá Vamos a ver aquí Unos chaparritos Más Y ven Vamos a ver Pues es que no hay Vamos a ver si por ahí Hay brumas La granada Ya bien Tiene granada Esa granada No hace nada La verdad No hace nada La granada Eso sí Es una máquina De consumir balas Esto Este fusil de asalto Es una máquina De consumir balas Si ustedes se dan una cuenta Es una máquina De consumir balas Es lo único malo Que le veo A este Este fusil De asalto Vamos a hacer Este campamento Que les parece Vamos a tirar Grito de guerra Y pues en plan comando ¿Verdad? Tiramos el plan comando Son 128 Están pesadas A ver si no caigo Como mosca Vamos a cobrirnos aquí Con la madrita Hicieron un paro Los robotsitos ¿Eh, brother? Se comporta bien Eran cáscaras 128 Si se dieron cuenta Ustedes Y pues nos apoyamos Con la aerotorreta Estacionaria Las dos aerotorretas Y pues bueno Este fue Un pequeño review Una pequeña guía De la enterradora Ya no utilizamos Ni siquiera la energía Este es una 106 Siento que la 130 Es un exceso Era un exceso Este Solamente en misiones 140 Este Poder muchísimo Más alto Pues este Utilizaría una 130 Les voy a ser sincero No utilizaría más Se está dando cuenta Aquí las cascas Eran 128 Y no lo hizo tan mal No lo hizo tan mal No lo hizo tan mal Y pues bueno Gente Ahorita YouTube Yo me paso a despedir Ya nos está pegando Ahí va a bailar Y no me dejó No me dejó bailar Este monito Y todavía tenemos acá El chaparrito Vean Haciéndola de pedo Haciéndola de pedo Vamos a tocar Con mi emote favorito El ukelele Me paso a despedir Gente bonita de YouTube Esta fue una guía De la enterradora Un fusil Muy bueno Si eres nuevo Valga la redundancia En salvar el mundo Es un fusil excelente Para novatos Inclusive para gente Que ya Tiene algún tiempo Y no lo pudiste conseguir En año 1 O no lo pudiste conseguir En año 2 No olvides pasar a la tienda Pasar a la tienda Y compra por 1680 De orito Este fusil de asalto Que es uno de los mejores Del juego A título muy personal Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!